Regresamos a Perú. La presidenta Dina Boluarte renovó parte de su gabinete para enfrentar el año y medio de gobierno que le queda. Vea quién puso. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, nombró a los ministros que integrarán su equipo durante el año y medio de gobierno que le queda, tras el recorte de su mandato debido al adelanto de elecciones. Como primer ministro, asume el abogado Alberto Otarola, en lugar de Pedro Angulo. Otarola se desempeñaba como titular de defensa y fue una de las cabezas visibles del gobierno de Boluarte en la declaratoria de emergencia en el país tras la destitución de Pedro Castillo. También fueron renovados los despachos de interior con Víctor Rojas, policía en retiro, el de educación, en el que asume Óscar Becerra, y el de cultura, a cargo de Leslie Urteaga. Los anteriores ministros de educación y de cultura habían renunciado en rechazo a las muertes durante la contención de protestas. Los partidarios de Castillo, sobre todo en poblaciones andinas, desataron manifestaciones que fueron contenidas por las fuerzas de seguridad, con un saldo de 21 fallecidos hasta la fecha. Boluarte deberá entregar el mando a su sucesor en julio de 2024, fecha a la que fueron adelantados los comicios que se celebrarían en 2026. Imagen.